Hola a todos, soy Vuelta de la Tierra, mi nombre es Mayo Y si, estamos en un nuevo video de opinión Esta vez sobre la película de The Flash, al fin La película que más esperaba del milenio Y bueno, en general si era la película que más esperaba de este año Ya tenía muchas ganas de ver a mi héroe favorito Y pues, quiero decir primero que va a haber spoilers Así, spoilers, spoilers, spoilers Spoilers, y antes de empezar con la película tal cual Quiero darle un breve espacio a la serie The Flash Que realmente me dolió Que pues, este, haya terminado de la forma que terminó, ¿no? O sea, me parece, pues una basura Como echaron a perder a un héroe que tiene todo el potencial del mundo Y que seguramente después de Smallville sea la película más exitosa de superhéroes Al menos de DC No sé cómo esté con Marvel Pero también las de Marvel han sido medio meh, ¿no? Yo creo que The Flash tuvo sus momentos épicos Aparte de Crisis en Tierras Infinitas y todo eso Me duele un poco que Grant Austin no haya tenido un cameo en esta película Ya iremos a hablar de eso cuando toque Pero me dolió, de verdad yo esperaba con muchas ansias que saliera Al menos, sí, un flashazo, algo que interactuaran Si al final acabo en Tierras Infinitas, en Crisis en Tierras Infinitas El Flash de Ezra Miller salió En fin, bueno, pero aquí está el pequeño tributo La verdad, la mejor temporada es la 1, ¿no? Luego la 2 está buena, pero ya a partir de la 3, bueno Y luego ya se van descomprendiendo a partir de las 5, por ahí así Bueno, pues ni modo Lo siento Grant Me hubiera gustado verte en un cameo Pero bueno, empezamos a ver si te recuerdo con la película Y vamos a hablar de El que violenta a hawaianos Por eso la bandera en la miniatura Por si se lo preguntaban No es una bandera de Estados Unidos O la bandera de Gran Bretaña O de Malasia, no, nada de eso Es la bandera de Hawái Y pues la verdad Me encantó como actuó Me gustó mucho Me parece que esa dualidad Entre ser un poco introvertido y extrovertido Como que lo hizo bien Me la creí en todo momento Aunque a veces los efectos especiales Estaban un poco como que medio jalados No en las partes como plásticas Porque eso yo siento que fue como muy adrede Pero sí cuando ellos dos estaban juntos Sobre todo al inicio Como que se veía como si fuesen Efectos de hace como 50 años, ¿no? Como las del Chavo de Lodge Y el Chapulín Colorado, ¿no? Una cosa de esas Y pues bueno Tenemos la historia de Barreal en común Este, es un forense Que tiene a su papá en la cárcel Tiene que liberarlo Y en el momento en que se da cuenta De que puede cambiar el pasado Porque al correr Muy cabrón Se dio cuenta de que podía regresar en el pasado Lo cual, bueno Si lo piensas bien Está como medio raro Porque realmente no sé Qué Liga de la Justicia es la canon, ¿no? No sé si la Liga de Justicia Que salió en cines O la del Zack Snyder Es la que debería de continuar Porque hay muchas cosas Que a mí me flaquean Por ejemplo Hay una escena donde El otro Flash El Flash más chico Le dice que O sea Como que lo jala A supervelocidad Y el otro güey vomita O sea, este güey vomita Y en la Liga de la Justicia En la de los cines Ese güey resucató Un buen de personas Y jamás Jamás De los jamases Vomitó nadie Entonces O por ejemplo También está la aparición De Iris West, ¿no? Aquí nosotros la vemos Como así de la nada Pero en el corte De Zack Snyder Sí sale Entonces Son varias cuestiones ahí Que no sé realmente Cuál es la canon Y Pues aquí También un poco Como que flaquea eso Aunque me gusta Que en todo momento Digan que Sí existe como La Liga de la Justicia, ¿no? Porque Pues es algo Que yo siento Que en las películas de Marvel Sí han flaqueado Porque después de ver La de los Vengadores Pues vemos Iron Man 3 Thor 2 Capitán América 2 Pero decimos Güey, ¿dónde están los demás? ¿No? O sea, si ellos son un equipo ¿Por qué no están juntos? Y aquí pues al menos Si se ve que están juntos Solamente que como Es una buena excusa Pitera un poco Pero pues ¿Qué se le puede hacer? Alfred dice No, pues Yo quería Yo llamé a Superman Pero estaba en un volcán En Guatemala Yo llamé a Wonder Woman Pero tampoco Me gustó mucho Que Wonder Woman saliera Está muy padre Que al menos En las últimas películas De este DC De este universo extendido Que empezó con Man of Steel Siga saliendo Ya salió en Shazam Ahorita salió también Y bueno Como digo Este Flash Me gustó mucho Su 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 interpretación Me dolió mucho Me dolió bastante Cuando se tiene que despedir De su mamá Cuando ya tiene que Este Pues tal cual ¿No? Como No asesinarla Él Pero sí Hacer que la asesinen Y todo por una Salsa de tomate Esta no es de tomate Pero Para que se entienda Este Si estuvo feo esa parte Me dolió Pero al final Pues como sea Terminó haciendo algo Como para ayudar A que su padre Saliera de la cárcel Lo cual Bueno Oscar Con quien fui Me dijo que En esa escena final Donde está acomodando Las cosas Como que Adrede hizo mover Una salsa Para que su papá Volteara a la cámara Y así lo dieran Este En libertad Pero yo creo que No está así Porque cuando Regresó al presente Dijo Mierda Hoy es el 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 juicio De mi padre Entonces como ¿Por qué si hizo eso? Se acordaría No se acordaría De lo otro ¿No? ¿Me explico? Bueno Habría que verla Una segunda vez Hay muchos detalles Por ahí Que viajes en el tiempo Que a lo mejor Si la volvemos a ver Ya vamos a poner Más atención Y a lo mejor Si suceden Pero no la vemos Porque en primera instancia Pues nos da lo mismo Y pues ¿Qué más? Me gustó que Ah no Una cosa que no me gustó Es que Ahora resulta que Todos estuvieron en Metrópolis Cuando llegó La nave terraformadora De S.H.O.D. O sea ¿Por qué no me gusta esto? Porque ya también sabemos Que está Batman Estuvo Superman Estuvo por ahí El Detectivo Marciano Ahora también este güey Entonces no me gusta Que hayan estado todos ¿No? También Bueno Wonder Woman no Así que Menos mal Bueno Esas cosas No me gustó Que estuviese ahí Involucrado Porque aparte ¿Por qué tendría que estar En Metrópolis Si este güey es de Central City? Bueno En fin ¿Qué otra cosa puede ser Que está bien de Flash? Este Del barrio en este Me gustó Que sea como Como que A pesar de que Es el miembro más Como raro Más joven Y así Como que sabe Todas las cosas ¿No? Sabe que el logo De Superman Significa esperanza Se lo dice a cara Este Sabe Cómo encontrar a todos Sabe quién son Sus familiares O sea Entre la Liga de la Justicia Hay como cohesión ¿No? Porque Me acuerdo que en la caricatura Decían así Que no Pues yo no te voy a decir Mi identidad secreta Cabrón O sea Por eso llamo máscara Y aquí se ve que Pues no hay pedo ¿No? Como que Si saben todos quiénes son Y eso me gusta Así que la verdad Ezra Miller Pues hizo un buen trabajo Así que Pues a ver Qué ocurre ¿No? Aunque estuvo raro Lo del diente ¿No? Yo creo que lo hicieron Como Güey Termina de hacer la película No te vamos a meter al bote Te ayudamos Pero Te vamos a hacer un poco El ridículo Al quitarte un diente Luego Batfleck Batfleck Me gusta que su última Interpretación Haya sido Como fue Me dolió bastante Que no se haya despedido Del flash De Ezra Miller Porque si era como Un compinche ¿No? O sea Si en Marvel Iron Man era Como el padre De Spider-Man Pues aquí es un poco Así ¿No? Yo siento Y pues toda la escena Donde está él Está genial Está cagada La escena Donde La mujer maravilla Lo tiene atado Del lazo De la verdad Y empieza a decir Así Cosas de que Su ego no le permite Decir gracias O que De verdad Tiene problemas Que si de verdad Quisiera erradicar La maldad En Ciudad Bótica Debería ayudar A los pobres Se ha cagado O sea Batfleck Su última interpretación Me gustó Y pues lástima A mi la verdad Es el Batman Que más me ha gustado Y bueno A ver Que ocurre Vamos a ver También Que Como digo El flash Este Este es el chavo Y me gustó La verdad Me gustó Puede ser Artante Pero es que Claro Tienen que diferenciarlo Muy bien Porque En esta línea Temporal Este Barry Pues sitúa Su mamá Tuvo a sus papás Está como un poco Dejado Es medio drogadicto Como que Es como medio No sé Como medio Libertino No sé El hecho de que Haya tenido Sus padres Hace que Pues haya tenido Todo No Si lo quieren ver De esa manera Y no valore Muchas otras cosas Bueno La verdad Me gustó mucho Cuando se hizo su traje Que se preocupara Por el otro Barry Aunque se veía Venir Que el se iba A transformar O trastornar Un poco En el villano Porque claro Este güey El otro El de la derecha Vino a joder Mi mundo Y aparte Este Barry El de la derecha Este Pues La cagó Completamente O sea No tenía por qué Darle poderes A un Barry Tan joven Y eso hizo Que después Él se convirtió En malo Lo cual Provocó Que el Barry Allen Más experimentado O sea Porque En esa escena Donde estaba Viajando En el O sea Como viajando A ver hasta dónde Puede llegar Para arreglar Las cosas Se ve que hay Un espectro Que le pega Y es El Barry Joven Pero ya Trastornado Después de intentar Salvar Millón de veces Su línea temporal De los Kriptonianos Y se ve Genial ¿No? Como Se le van enterrando Poco a poco Partes de la nave Kriptoniana Y me gustó mucho Que a pesar de que tenía El ímpetu De De pelear Pues le daba miedo ¿No? Pero quería hacer bien las cosas Y asesinó un kriptoniano Con Precisamente con las partes De la nave Con su supervelocidad Me gusta que el barrio Experimentado Le diga Oye sí Güey Los kriptonianos Son súper veloces Pero nosotros Los somos más ¿No? O sea Corroborando a lo mejor Un poco la escena Post créditos De la liga de la justicia Donde hacen una carrera O a lo mejor En esa misma película O en la de Zack Snyder Cuando Superman Lo quiere golpear Y ese güey Lo esquiva ¿No? Me gustó un poco Estresante El pinche Barrio En chico Pero me gustaron mucho Como fue Trastornándose Hasta que nos dijeran Que sí se podía haber Convertido en un villano Lo cual sí lo hizo Pero más adelante En el tiempo Y se veía venir La verdad Sentí muy feo Sentí su impotencia De no poder salvar Su línea temporal También me gustó Que Que se diseñó Su propio uniforme Bien chingón ¿No? Con los pedazos Del Batman De Michael Keaton ¿No? Le puso su estilo Me gustó Me gustó Es que la verdad La película me encantó ¿Qué más ponemos aquí? Bueno Ah bueno Creo que no puso Una imagen Del Batman De Michael Keaton Pero estuvo bien La verdad Buena referencia Me dolió Que en muchas ocasiones La verdad O sea Siempre iba a morir O sea Su sacrificio No sirvió de nada La primera vez Que lo hizo Porque se fue a extraer Directamente Y así Se sentía como un héroe ¿No? Me voy a morir Pero no seré el único Y pues la verdad Al menos yo sabía Que no le iba a hacer nada Porque el Pinche nave esta Tiene un Campo ¿No? Entonces Bueno Impresionante Este Luego El segundo Personaje Bueno No sé si el segundo Personaje más chido En mi parecer Pero al menos Entra dentro De los mejores Este Sasha Kai Como Supergirl Como Karasor Él Me encantó Me encantó Me encantó Que Barry fuera A buscarla En la computadora De Batman Este Y ¿Por qué pasa esto? ¿No? Porque en los cómics Se supone que hay un Bueno El evento se llama Flashpoint ¿No? Entonces Pues en ese evento Superman Si llegó a la Tierra Pero luego Lo capturaron Y nos lo aventaron A un lugar Donde no le da el sol Que precisamente Es como estaba Kara Y este Pues eso ¿No? O sea Tal cual Por eso Perdió con Soth ¿No? Eso Eso me gustó Que lo hicieran Por eso Perdió con Soth Porque apenas Estaba controlando Sus poderes Apenas estaba Viendo El sol Por buena vez En como No sé cuántos años Tendrá aquí Como 28 27 años Y la verdad Me gusta mucho Cómo se ve Estéticamente Este Me gusta que Primero está como que Súper ardida Con la humanidad Pero después Bueno Más o menos Como que Después cuando Soth Empieza a eliminar A la gente De la humanidad Se va a Retractar con Barry Le pregunta Que por qué No la dejó El otro güey Le responde No pues porque Pues porque necesitabas Nuestra ayuda Y aquí es lo que digo ¿No? Le dice ¿Sabes qué significa esto? Y ahí es donde la convence ¿No? Que le dice No pues eso significa Esperanza Mientras que el otro Pendejo Barry Le dice Supergirl O sea que Canónicamente Flash Le puso el nombre A Supergirl Y la verdad Se ve Se ve muy bien Sasha Calle Me gustó mucho Este Y pues bueno Lástima que no la vamos A volver a ver Me dolió mucho Ver como moría Porque al parecer Al Barry joven Como que le gustó Le gustó Supergirl Y este Pues me dolió Porque Nos explica Que el bebé No resistió Digamos Ser el Núcleo De la terraformación Para volver a Kripton Pero Cara Pues al ser Un poco más Este Pues grande Yo que sé Pues le podían sacar Perfectamente El códex ¿No? Esto muy bien La verdad Si se dice Como que No mames Como la matan A Supergirl Ay Si me dolió No sé Es que si Si me encantó Mucho este Cara sobre la cama Esto me dan ganas De volver a ver la película No nada más por ella Pero si la verdad Me gustó mucho Eh Luego Soth Bueno Soth estuvo muy bien Me gustó que Diez años después Volviera Eh Pues que se puede decir ¿No? Cuando Llega De nuevo a la tierra Y empieza a decir Hola soy el general Soth Y tal cosa Y tal cosa Impresionante Y me gusta que En cada escena Donde hay una tele Ponen las noticias Y vamos viendo Donde está La nave de Soth Y bueno Impresionante Luego El El Batipesón Vuelve O sea Que quiere decir Que en esta nueva Línea temporal Del DC Films Del DC De James Gunn George Clooney Es el Batman Canónico Porque claro A ver si no terminaron De entender Pues James Gunn Que es el director De los Guardianes de la Galaxia Va a tomar el poder De las películas de DC Entonces Este Perdónen Ya me estoy Ahogando Este Porque se supone Que este Flash Sirvió como un reseteo Algo así como Donde está X-Men Días del futuro pasado Así funciona Entonces Esta Película Va a ser el Punto y aparte Para que Empiece una nueva Lía temporal Y la primer Película O el primer Personaje Como lo dijo El mismo James Gunn En pertenecer a este Nuevo DC Films Es la película De Blue Beetle Así que en Blue Beetle Podremos ver O no Las consecuencias De hecho aquí está Puse el póster Las consecuencias De lo que hizo Flash Y George Clooney Es el nuevo Batman ¿No? Bueno Ni modo ¿Qué se le va a hacer? ¿No? Y aquí Vuelvo a lo de Los caminos Lo de Nicolas Cage Estuvo bien cagado Porque Porque hace muchos años Se había dicho Que este güey Quería ser Superman Y estuvo bien Que ahorita lo hayan Metido así De compas ¿No? Pero aquí es donde yo digo ¿Por qué no pusieron Una puta escena? Porque hay unas partes Donde tienen que ir Como Este Está El Barry joven Súper Ya trastornado Intentando Por todos los medios Este Salvar su universo Y empieza a Desquebajar todo Tan es así Que se ve como Los diferentes mundos Empiezan a colisionar Entre sí Entonces ahí vemos Al Superman De Christopher Reeve Vemos al primer Batman Vemos a este güey ¿No? Entonces Ahí en esa Pinche escena Yo estaba así Rezando Este Pidiendo Implorando Que este Que saliera el flash De Barry Allen De Este Gran Ghosting Pero no No pasó Una decepción La verdad Eso sí me dolió Pero bueno La verdad La película me encantó ¿Qué quieren que les diga? Me encantó Estoy fascinado La quiero volver a ver Para ver si no me pierdo Alguna cosa También me gustó Que nos explicaran Bueno Que siguieran la línea De que tiene que comer Un chingo este güey Para que no se le acabe Como la super velocidad Eso está muy bien pensado Y como les digo ¿No? Las escenas esas raras De continuidad ¿No? ¿Por qué vomitas Si en otras Películas Hacía que La gente Corriera muy rápido Y no vomitaban ellos Ah por ejemplo Cuando salió Wonder Woman Se fue volando ¿Por qué no voló En Contra Doomsday? Bueno Cosas raras ¿No? ¿Qué se le va a hacer? Y pues bueno La verdad Esto es todo por hoy Me encantó la película La escena Pues créditos No tiene ni fun y fa Solamente está Cuamana Y borrachote Y pues bueno Era la que me lo hice Fue de tu ala De tu alago De tu alago Tener a Este Sasha Calle Como supergirl Y Pues no sé Coméntame si No me interesa Alguna parte de la película Y Si te puedo explicar O Lo que más te ha gustado En fin Muchas cosas Nos vemos en la próxima Y que tengo un gran ánimo día Hasta luego Todo por una salsa De tomate